Para que se le maten otra vez esta canción, vamos a bailar No se canten porque apenas está comenzando esta bonita noche Bueno, pues vamos con el tránsito de junio Por ahí movidón, prendidón, ok Eso que dicen para toda la gente que vino a bailar Y eso que dice Y toda la casa Un campeón Besos, 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 besos Besos, 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 besos Y para la raza que te va a ser toda buena A América ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! 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 ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.